Música Amigos y amigas seguimos en escena CB24 y durante este mes de junio se celebra en todo el mundo el orgullo LGBTI y los costarricenses podrán celebrar este mes de la diversidad con un espectáculo que reúne artistas de teatro, danza, música, transformismo en la obra de teatro, el 8 Música Yo he hecho de todo para saber que es lo que me gusta Música Música Esta obra busca reflexionar sobre temas como derechos humanos, rompimiento de roles de género y la lucha del colectivo LGBTI a lo largo de las décadas Para conversar sobre este tema me encuentro con el director de la obra El 8, Mauricio Hernández y Manuela Segovia, productora de la obra Bienvenidos a escena CB24 Muchas gracias Acabamos de ver un pequeño extracto acerca de qué es esta obra, esta obra llamada El 8 Coméntenos acerca de esta increíble obra que se está presentando por quinta vez en el país Correcto, sí Bueno, la obra nace a raíz de una serie de investigaciones que se realizan específicamente en el tema de derechos humanos y género Y especificar básicamente cómo nosotros como seres humanos estamos dogmatizados y metidos en una serie de paradigmas que nos impiden ser felices Más allá de la orientación sexual o de la condición de ser mujer Cómo como personas sociales nos vemos realmente afectados por normas autoimpuestas o ya establecidas por la sociedad Se compara mucho a nivel de puesta en escena en volver a ser niño, volver a ser niño pero con la conciencia de siendo adulto Entonces cómo nos damos realmente permiso de volver a ser niños y jugar y hablar y bailar con los personajes que están totalmente con una energía abierta hacia el público Entonces ese experimento social lleva a este resultado escénico Nos interesa hablar de temas que nos atraviesen como personas y hablarle a gente a la que esos temas también les atraviesen Nos interesa hablar de estas cosas sobre las que quizás creciendo no hablamos lo suficiente Entonces decimos, bueno, este es el momento y hay que hablar de esto y queremos que nos escuchen Ese es como uno de los objetivos de la obra Coméntanos un poco acerca de la trama Vemos muchísimos personajes, este personaje principal entra en un mundo de fantasía y se va décadas atrás Entonces, ¿cómo quieren representar este tema con esta trama? Bueno, la obra como tal es una adaptación del Mago de Oz, ¿verdad? Este cuento antiguo, ¿verdad? De más de 100 años estadounidense Pero aterrizado en un contexto costarricense Entonces cambiamos el orden, por ejemplo, ya no es Dorothy sino que ahora es Oscar Y sus compañeras son el Hombre de Ojalata, el Espantapájaros y el León Cobarde Pero cada una representa una década, 70s, 80s y 90s Entonces mediante la van conociendo, se le topan a sus compañeras y ellas les hablan de los retos y logros que se han tenido durante la época Y a la vez que invitan a la gente a pasar por este viaje onírico, ¿verdad? De atravesar la década como fue y lo que pasó Siempre un contexto costarricense, ¿verdad? Hablando de un colegio católico, ¿verdad? Como una especie de metáfora de un estado confesional Entonces es la manera en que la gente, pues, la obra se llena de alegorías y metáforas y referencias de cultura popular Cultura costarricense y cultura estadounidense, ¿verdad? Y global en general, que es lo que más ha permeado, ¿verdad? El proyecto como tal, íconos como Marilyn, la Bruja Mala del Oeste Contextualizada a un colegio, ¿verdad? Entonces todo esto ayuda a la gente, pues, mediante insumos, este, sensibles, ¿verdad? A entender, ¿verdad? Cómo funciona, cómo funciona este cerebro, esta cabeza, este chico Sí, nos enfocamos en una estética como colegial, ¿verdad? En los vestuarios, en las actitudes de los chicos, cómo se relacionan, cuáles son sus amistades, ¿verdad? Los grupitos, quién es el profesor malo y así Entonces, también para que sea algo cercano, ¿verdad? Todos estuvimos en el cole, tuvimos grupos de amigos, un profesor que nos daba miedo y así También para acercarnos a la gente, un contexto más costarricense Sin duda alguna, esta es una obra que tiene una experiencia sensorial ¿Cómo lo han recibido al público? ¿Cuál es esa semillita que ustedes quieren sembrar en todas las personas que se sienten identificadas Con esta obra, al salir de esta obra con toda esa comunidad LGBTI? Bueno, la obra va más allá de la comunidad LGBTI más, ¿verdad? Es una obra que es para la gente, es para el público general O sea, independientemente de la orientación sexual Como les decía, es volver a ser niño Es volver a darse permiso de jugar, bailar Inclusive en una institución como el teatro, ¿verdad? Entonces, la convención teatral que tiene la gente por lo general Es sentarse, ver hacia el frente y disfrutar de una obra actuada por personas En este caso, uno, el espectactor es parte, ¿verdad? De la puesta en escena Entonces, el público está por donde quieren Y pueden bailar y disfrutar y reír y cantar con los personajes Lo cual ya por sí mismo es una convención liberadora, ¿verdad? Entonces, eso sumado al discurso El cual lleva años de investigación y muy bien pensado y evaluado Pues, de la mano de la puesta en escena Ayuda a que la gente entienda aún más el mensaje Porque no es lo mismo nada más decir la información, ¿verdad? Y que cierta manera de cómo se piensa Sino que también agregar el hecho de que Usted tiene derecho a bailar si quiere bailar Cante, grite, baile, abrace O sea, es posible Siempre todo con respeto, ¿verdad? Y nunca ha pasado eso Y la recepción del público es bastante buena El público empieza tímido, ¿verdad? La obra, por supuesto, porque no es común Pero después abrazan a los personajes Le cuentan, se toman fotos Y lo más bonito, creo que lo más enriquecedor Es cuando a la gente por sí misma le nace Escribir algo por aparte Nos escriben por aparte Y nos agradecen Entonces, creo que eso es lo más satisfactorio, ¿verdad? Como nosotros, como desde atrás Ver la recepción de la gente Tan orgánica, tan positiva Y tan, no sé, como tan Tan abrumadora Porque para uno es como muy fuerte Para uno es compartir un mensaje Y que ellos lo reciban de manera La recepción sea tan positiva Es realmente muy enriquecedor Es que nosotros buscamos una identificación ¿Verdad? Mediante la interacción Salgo a bailar Me saca a bailar Marilyn Me saca a bailar este chico Esta chica con una falda así Y entonces Mediante esta cosa que es divertida Y que es entretenida Buscamos que, claro Esto me recuerda a mí Me recuerda a la gente que conozco Me recuerda a lo que he vivido, ¿verdad? Entonces cuando vemos que eso se logra Que la gente se acerca y dice Como me sentí muy identificado Me recordó a cosas de mi vida Me hizo replantearme ciertas cosas Para nosotros es sumamente enriquecedor Como artistas Y creo que lo estamos logrando Lo hemos visto en estas tres funciones Que ya hemos tenido Hablemos un poco acerca de este elenco Este elenco que conforma esta increíble obra Tengo entendido también Que esta obra está bajo la supervisión De Sebastiano Producciones Son ustedes los que hacen Que esas personas Y que ese público los busque Se sientan identificados Les agradezcan Por una obra tan increíble como esta Hablemos acerca de esta producción ¿Cómo se prepararon Para llegar a presentar Esta obra al 8? Lo interesante es que la obra Ya tenía cinco años, ¿verdad? Inició los primeros dos años Como un ejercicio laboratorio ¿Verdad? Universitario Y luego ya en el 2015 Pasó un plano más profesional Con artistas profesionales Todos son profesionales Pero antes tenía un cobijo ¿Verdad? De la Universidad Nacional Que es la Escuela Artesánico Donde somos egresados Pues recibe Este carácter más Han pasado más de 60 actores Y artistas en general Por la obra Han ido rotando Porque es mucha gente Son más de 25 en escena Entonces han habido músicos De todo tipo Cantantes Actores Bailarines Que han ido rotando ¿Verdad? Conforme se ha dado la obra Pues en general Se buscan artistas integrales Personas congruentes Y consecuentes Con su estilo de vida Que sean respetuosos Independientemente De su orientación sexual ¿Verdad? Que sean personas Que crean en el proyecto Como tal Que defiendan el proyecto Como tal Y a la vez Que tengan esa Pues facilidad histriónica ¿Verdad? De poder interpretar Personajes que son complejos Porque manejar tanto público A la vez Estar abierto a la improvisación Y ya a la vez Ser bueno en lo que hacen Es complejo Pero sí O sea La producción es enorme Es fuertísima ¿Verdad? Porque son 25 cabezas A las que hay que manejar Y que todo el mundo Tiene que andar en la misma frecuencia Entonces es fuerte ¿Verdad? Tanto el tema de mercadeo Como gestionar vestuarios Escenografía Luces Sonido Es una producción Bastante macro ¿Verdad? Es muy grande Pero al final de cuentas La satisfacción es bastante Cuando vemos que la gente Responde de esta manera ¿Verdad? En esta edición en particular Creo que el mayor desafío Fue adaptarnos A un espacio diferente Las últimas dos ediciones Se realizaron En un espacio teatral Un poco más convencional Pero en esta ocasión Estamos ¿Verdad? En un edificio grande Con mucho espacio Con otras características ¿Verdad? Entonces nos ayudó mucho Que el elenco Ya conoce la obra Que está sumamente comprometido Que le gusta Que lo disfruta ¿Verdad? Entonces fue como Ok, nos vamos a juntar todos Y vamos a trasladar esto A este espacio nuevo ¿Verdad? Ver cómo nos acomodamos Los desplazamientos Dónde ponemos los músicos Dónde bailamos Ese ha sido como El mayor desafío Pero también Ha sido bastante ágil Gracias a que el elenco Es sumamente profesional Y realmente sabe Lo que están haciendo Y todavía faltan Muchas más obras Muchas más funciones Para presentar esta obra Entonces Denos los datos ¿Cuáles son los próximos días Que la audiencia costarricense Va a poder disfrutar De esta obra? Y algo muy importante ¿Cuánto cuestan las entradas? ¿Dónde las pueden conseguir? ¿Y si es para todo público? Bueno, en realidad Es para mayores de 12 años La obra es bastante amistosa ¿Verdad? Obviamente se toca Temas irreverentes Pero, o sea En ediciones anteriores Hemos tenido familias Que iban con sus hijos Y los niños pegan brincos Y bailan con los personajes ¿Verdad? Entonces realmente Depende más de los padres Que los mismos O sea Que la restricción A nivel de PG-13 ¿Verdad? En cuanto al espacio Es en Urban Escalante Es un edificio Que está en construcción Ahí 200 metros al sur Del Parque Francia Que por cierto Cumple con todas las regulaciones Del Ministerio de Salud Para dejar eso bastante claro O sea, está en construcción Pero estamos en una parte Que está totalmente segura Estamos de 7 y 30 Viernes y sábado Y los domingos A las 6 de la tarde Solo nos quedan Dos fines de semana Entonces hay que aprovechar Porque por dicha La gente Y lo recibe muy bien Y repiten Entonces Para que tengan campo Podrían reservar A teatrocorp.com Ahí pueden reservar No tienen que pagarle directamente Pero pueden reservar el espacio Y pueden pagar Directamente Ya el día del evento Así que los invito A que Hagan una invitación A todos los costarricenses A que se animen Compren esas entradas Ya y reserven Esos espacios Para que vayan a ver La obra el 8 No se pueden quedar Sin verla La van a pasar Súper bien Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a gritar Nos vamos a abrazar Entonces ya saben Vamos a estar 29, 30 y primero Este fin de semana El día de la marcha ¡Woohoo! Y vamos a estar 6, 7 y 8 El próximo fin de semana Así que pueden reservar Sus entradas Pasen teatrocore.com Y buscar más información En la página de Sebastiano En Facebook Y también en la página De Core Igual en Facebook Excelente chicos De verdad Muchísimas gracias También Muchísimos éxitos Y muchísimas felicidades Sos el director Sos la productora Que le siga yendo increíble Que sigan teniendo Muchísima audiencia Y espero también Verlos muy pronto En los próximos años También con esta obra Con otras obras También que estoy seguro Que por ahí tal vez Vendrán en camino Excelente Muchísimas gracias Así que conversamos Con Mauricio Hernández Director de la obra De teatro El 8 Y Manuela Segovia Productora De esta increíble obra Un espectáculo Que busca reflexionar Sobre temas como Derechos humanos Rompimiento De roles de géneros Y la lucha Del LGBTI Vamos a una pose comercial Y ya regresamos Con más Y ya regresamos